¿Puedes ganar ya o no? Ya te lo digo, ya está bien, a ver si ya ha terminado. Ya por fin. Que te ríes. Joder, es que se ha ganado, tío. No me acuerdo. Bueno, chavales, estamos en directo para enseñaros. Tirando. Ha hecho un sacadón, eh. Pero tiramos, tío. Ha hecho casi, no sé cómo no se partió el pie abajo, tío. Esta es la pescadería, tío. Lo tiró todo el p***, tío. No ha lio. Así que lo echaron. Lo tiró todo el suelo, tío. Y encima se ríe y sonríe a la cámara, tío. Que he sacado. Es otra niña, eh. Es un p*** personaje. Eso es Juan, tío. La que formó, tío. Y le dicen, ponte para una foto para el jefe y sonríe, tío. Y sonríe, tío. Es fiel, tío. Ha llegado a cientos, pero una especie. Toda el p*** y las tiras. Y se parte la p***, tío. Es demasiado. No me tapa ni. ¿Qué? Pues fíjate. ¿Por quién te pregunto? Pues ya, eh. Por las especies. El abe me ha dicho que iba a hacer pesa, gordo, eso. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No voy a hacer pesa. Si tiene el pecho el lunes todavía. Madre mía. Hostia, es que se ha liado. Voy hartísimo, eh. Hola. Se pensaba que se iba a escapar, ¿sabes, Javi? ¿Te has metido? Voy a destruir. Tu moneta que... Tío, la que me ha pegado, loco. Me mata, tío. ¿Qué es esto? Me mata el puto payo ese, tío. Mientras no venga. Aquí hay más movimiento, eh. Estima muerto. Venía a salvarme. ¿Dónde estás? Aquí abajo, esto. Ahora vamos para allá, ya, pero ya. Pero ya. Ya está, ya estoy. Abre eso. Espera, quiero hacer una construcción aquí chula. Eso. Tengo una aquí, tengo una aquí. Tengo una aquí. Sí. Abajo esto. Me mata. No. Madre mía, le pego 20 de nada. Es ruina. Me mata. Me voy a 30 de vida. Cuarto. Me mata. No se. Me mata. No se. Es porque me faltó una oreja, entonces se lo escucho por un lado, no sé. Pero... Es verdad. Bueno, no de nada. Es verdad, que es verdad. Yo se lo escucho por el lado derecho, como vengas por el lado izquierdo, estoy perdido. No sé, no, te andas bien configurado. Por favor, por favor. Me voy a comprar una miseta esta de Degre. Una miseta de Lowways. Esta guapa. No me lo puedo llegar. Esta guapa. Ay, qué cena. A ver, qué cena es. Qué cena es? Tío, tío, la esta del posito. Te veo barbaridad, tío. Buah, qué ganeo, tío. Yo en cambio nada veo tan guapa, tío. Buah, tío, yo la veo exagerado. O sea, la veo como en la Jusma. Qué va. Qué va. Pasado. Dice que está mal. Yo la veo normal, tío, pero yo qué sé. Con un cañón de Porto Alegre, tío. Yo la cara, sobre todo, la cara exagerado. De vicio. Dice que el Karim se la zampó, ¿no? No lo sé, tío, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo sé, Karim? Acho. Qué va, tío. Me negocio con el trailer. ¿Qué le pasó? Sí, acho, a mí no me ha gustado, tío. ¿Dónde? No. No. Buah. Me diga esa realidad. Ah. Está bien linda. Porque no habéis fijado, no habéis fijado en detalles. Vaya, vaya. Es que me he fijado. Yo creo que no soy muy detallista. Buah. A lo mejor no va a entrar el profesor vestido como ellos. Pa' dentro. Tío, tío, no me digas eso. Ya te lo digo, ¿no habéis dado cuenta la imagen? Es que yo no he visto el trailer todavía. Yo sí, pero yo me he dado cuenta que... Pues nada, pues eso... Tío, si el profesor se lia, eh. Van down. Un palio con la máscara subía y el profesor con la máscara bajaba. He visto que el policía que lo... Sí, eso te sabe. Los que entraron y... Yo es la que va a formar ese hombre ahí dentro, tío. No vas a liar. Eh, perdona, 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 perdona. ¿Por dónde se entra aquí? Perdón, perdona. Está liando, eh. Mejor no va a decir gracias por dejarme la puerta abierta, tío. Es un muerto, eh. ¿Pero qué haces? Mira, este. Madre mía, me salen dos pistolas iguales. No, la he rematado. Ah, que la lleva ahí en el pitch. Sí, ya más timbre. Nada, no puedo llegar a... Claro que sí, pero parando por aquí. ¡Gente! ¡Hola! ¿Quién ha sido? Ya me han puesto nueva, tío. ¿A qué le he pegado a tu colega? Una solo. Otra solo. Otra solo. Pues estoy mejor, la verdad. Me matan. Pero vamos a ver. No. No. Otra solo. Sí, la mamá le dijo que no. Creo. Mira, 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 mira. Cuidado a todos los que me he cargado. ¡Macho, macho! Mira. Hay que decirle que yo no. Mira, mira, mira. ¿Dónde estás, Javi? La puta minigun esa de mierda. No me lo creo que está ahí. Ya me cadió. Están manando, motiquín. ¿Es que no habéis caído vosotros aquí en la mierda esta? ¿Qué va? No, hemos marcado el señorío, cabrón. Ah, sí, vamos. Da igual, sí. Llevo lanzadera. Hay que ir. ¿Hacemos la épica? Sí. Vamos para allá, papá. Vamos, ¿qué? Vamos. Cogeis, cogeis la chapa. ¿Qué va? Ya me lo ha dicho la enfermera. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado la chapa. Buena. Ya, ya. La ha cogeolado, Gernández. No, no. Acaba más reposo todavía. Vamos dentro de esas desde que me reabrí. Sí, sí. Me ha dicho que me olvide y vamos. Vamos a abrir esta señal, eh. Pero tontería, me ha dicho. Revivir a Javi. No puede ser que... Me está reubricando esta puta mierda todavía, loco. Ahora ha hablado de esto. Espera, agente. Ya. No. Vamos a afiliar. Me han quitado 9, me quedan 8. No sé. Ah, eso, Ramos. ¿Cómo ha ido los puntos? Una... Una si estaba hincada ahí y me ha dolido, pero la demás ni me ha enterado. Este ha sido con unas tijeras raras. Y la verdad es que la tía era to' simpática y da' y... Os puedo dar balas. Espérate, no rompa eso. No sé. La he hecho bien. Ya yo la conocía y dice que sabe que... Ya hay balas y de todo. Que va. Que bueno. Toma balas. Movimiento. Le ha cerrado ahora cuando ha llegado. Está tarde. La torre he llamado y me han dicho que... Que todavía están en revisión. Bueno, si venís nos echamos los... Las mierdas estas. ¿La había abierto? Sí. ¿Hay botis? ¿Hay botis por ahí o qué? Va. Estoy yendo. Nando, ¿por qué te frenas tanto a correr? ¿Eh? ¿Por qué? Es porque tienes activado una cosa. Tienes que moverte lo de... Lo de sprintar predeterminado activado. Y lo de... Y lo de... Y lo de correr automáticamente con mando también. Que gano, muchas cosas. Uno ve... Uno ve, esto... Como se ve a la aire. Tú ves a mirar. Tú ves a mirar. ¿Qué? Yo estoy ni maldick. No. No tengo más para dar. No tengo más para dar, o no! No tengo más. ¡No! D right! Tengo más para dar. Yo estoy. Vamos el camión. Claro. Tengo una lanzadera, vamos. Sí. Y cojamos la otra. Así. ¡Gente, gente! ¡Ve! Sí, ¿a dónde he marcado? Dios, que el trozo... ¡No va! El trozo de lecho. Lleva el mini. Lleva el meo. Lleva el meo. Es un mini. No, pero si cogeis todas las balas no hacemos nada. Dejad el botiquín si queréis, yo llevo dos. Puedo cogerlo. Yo llevo tres. Ah, vale. Vamos para... Para el camión. Claro de una, ¿eh? Marcármelo bien eso. Él ha sacado muchísimo. Espera, espera. ¡Magic! Y viene andando. No me lo puedo llegar, eh. No, no, lo ves que usa la lanzadera y no he llegado. ¡Ah! Mira, el cubo gordo, el cubo gordo. Creo que se cena, Sergio. Vamos a tener el cubo gordo por aquí. ¿Qué se cena hoy? ¡La lancha! ¡Ande! ¡La lancha, señora! Aquí tenemos gente, tenemos gente ahí. Sí. Uno está muerto, eh. Uno muerto, uno muerto. Oh, qué palizón le ha caído. Así sin querer, ¿no? Así sin querer. ¿Dónde? ¿Lo ha dejado Doty? Está metido en el seto, eh. Espera. Eh, viene otro. ¿Por dónde? Por detrás. Ahí está nuestra, Javi. Viene por la tormenta, creo. Sí, sí. En el agua, en el agua. Vale, le he quitado a 95, eh. Sin querer, también es eso. Eso te lo has luteado, ¿no? Vale. No, mira todo, está ahí. ¿Dónde está el payo? ¿Dónde está el payo? Está muerto. ¡Hijo de puta! ¡Otro, otro! Tengo otro aquí. Venga, el cloro uno. Vale, otro muerto. ¡La mete! Yo voy a coger esto, tío. Ahí tiene el escudo, Sergio, debajo del puente. Fíjate lo que lleva el cabrón este. Hay botiquinas aquí también. Lleva una SCAR, ¿no? ¡Loco! ¡Bah! Pero es mentira, ¿sabes? Esa es la buena, la SCAR buena. Es que este lleva la... Lleva a la esa. ¡Gente! ¡Hola! ¡Loco, loco! Eso es más Kiko, que veré. La 25 le he quitado. Una solo. Uno por la izquierda. Está un tiro. Me he partido. No me jodas. Ven, Ramón, Ramón, ven. O Javi. Le he quitado todo el escudo. Espérame, espérame. Espérame un segundo. He partido, tío. Sin querer. Hay una arriba, Ramón. Me la puedes matar, eh. Voy, voy, voy. Sí, voy. Juro yo, juro yo. Levántalo. Dame vida, Javi. Espérate, espérate, porque... Toma, toma. Ahora, toma. Vale, vale, tengo. ¿Mata? Va otro, va otro por ti. Voy a tener que venir a por mí, eh. Sí, sí, tranquilo. ¿No estás muerto? Sí. ¿Has cogido el botiquín? ¿Pani? No. Me han dado uno. Agujo yo. Agujo yo. Nando, Nando. Aquí tienes botiquín. Llevo, llevo, llevo vida. Sí, Ramón también. Yo llevo botiquín. Ok. Esta es la arma. Yo le quiero el poti. Toma, dos poti. Toma. Hostia, es que arranca la tormenta tú. Está lejos, eh. Tengo lanzadera. No, no, pátate. Está ahí puesta en la lanzadera. Está ahí puesta, sí. Está ahí puesta, sí. Vamos a coger las dos. Pero, 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 pero. Vamos a ver. Qué leñazo me está pegando esto. Está lejos, sí. Joder, me cago en la puta. Me cago. No es mala. Me cago. Nada, rey. No eres tú. Bueno, pues ya llevo nueve kills. Gracias, Nandy. Pues nada, ya llevo tres. No, no cogen la otra. La otra ha llegado de sobra aquí. Está disparado. Oh, shit, qué maravilla. Qué maravilla. Tengo que quedar pa' la izquierda. ¿Quién le dices a mí? Hombre. Voy a alabar las cafras estos de aquí. Creo que ese no hay ahí. Ah, por ahí. Nos quedan doce, señores. Gente, 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 gente. ¿Dónde es? Señalo. Señala, señala. Vale, sí. Aparte vienen, ¿eh? Sí, sí, me han visto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Dios. Le va a caer un momento. Rifle. Pandiani. No, no, no. Me acaban de pegar. No, no, no. Me acaban de tirar con algo. No sé con qué hacía. Es chonoyo. Me voy a burlar. ¿Dónde me han tirado, tío? Te he quitado 95, ¿eh? Dejadme. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Buah, que bajeo, que mochazo La mano, la gente de atrás A la izquierda Javi Hijo de puta, como ha salido de esa Estoy curándome, aguanta Javi, estoy curándome Es buena Tienes que aguantar, eh, como sea Dejo de puta Buena, Javi ¿Me dejas pasar? Solo quedaba ese, solo quedaba ese, Javi ¿Seguro? Sí, ahí sí Escucho y disparo Aquí tiene un barre Haciendo vida, tío, no sé si... Llegas mi tarjeta Estoy en botiquín Ah, sí, sí, voy ya, voy ya Llevo lanzadera, eh Espérame La cojo ya, Nando, la cojo ya Claro, me cogéis el barre y me la lleváis No, yo no puedo Ah, ¿dónde está? Vale Cogéis mi SCAR Y mi escopeta, hay dos Déjame la SCAR, que me la lleve yo Sí, cógetela Eh, Nando, me llevo la escopeta, es que eres una Me han tirado Me han pegado, me han pegado Me han pegado, está la gasolinera escondido Vale Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menuda le va a caer, tío Menuda le va a caer, tío Menuda le ha caído Guaya, mírame Aguanta Aguanta No puedo fallar dos balas, tío No me lo puedo creer Falla dos balas, tío Falla dos balas, tío Me mata el más malo del juego, colega Sí Se ha muerto, se va a morir con la tormenta Se va a morir, ha visto, se ha muerto con la tormenta ¡Vamos, tío! Hacemos mucho, cabrón Pero no, si es que estaba en el izquierdo Yo no sabía que había gente Cabrón, es que no está escuchando el barra que está disparando, no? Yo pensaba que estaba enfrente No en el izquierdo O sea Y me dispara por la espalda el otro, tío A mí la hemos mandado igual Aaaaaaah Toca puta madre Esa partida, tío Ya va Vamos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo creo, no, ha metido refleja, chavice. ¿Eh? Se hace muy refleja. Pues se ha metido la B. Madre mija. C***o buen día eh. Ya dije. Yeah, no, no. ¿No? ¡No! Un buen día. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Derecha. Detrás. Ramón. Mi chapa. Corre. Claro. Esto es un poco más el chapeo que vibra, ¿no? Se le sube, Ramón. Derecha. No veo tu chapa. Derecha. Ahí, ahí, fuera. Ahí, fuera. Tiene algún tío arriba, creo, ¿no? Sí. Chapa que vibra. Sí. Y los otros dos, ¿dónde está? Abajo el tosto y yo. Aquí, aquí, aquí. Reanima primero, Hernando, rápido. Piñazo, 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 piñazo. Es que, claro, es que las veo seguro. Pégala, 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 pégala. Rápido, rápido, párate, párate. Uh, shit. Hostia, está detrás la, 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 la fecha. Ramón. Que va, que ir a llevar. Maravillao. Tienen que salir de ahí ya, claro. Eh, eh, eh. Hostia, sigo sin materiales. Que en oscura. Que me ficha. Ramón. Debajo, ahí. Nos reanima, Ramón. Ya te voy yo. Te viene, te viene. Te viene, tapa, tapa. Eh, ¿y mis balas? Me quedo sin materiales, en serio. Tío. No me pone ahí. Es que voy sin materiales, tío. Si no se puede jugar. ¿Dónde está? Hombre, que vaya ahí de arriba. Tío. 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 Es que de verdad. Que viene. ¿Qué viene? M ayuda de aquí. Aguanta. 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 Echa. Echa. Aguanta. Claro, claro. Claro, 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 claro. ¡Mata el robot! ¡Ay, me mata el robot! Claro, claro. Ya estaba claro. Voy a disparar 2 horas. Si cojo el robot del cuello, me saco uno. Si es muy malo, tío. Pua, tío, no os queda práctica, madre mía. Años del 1 nos quedan. Es que no ha costado nada. Y yo llevo jugando desde el 95 casi. Las cajas. Te dedo... ек回來. Dispor unseren... O. Que ruido. Te 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 Z No, 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 no. ¿Que le haces mascando finca? Ya te lo digo. Si no me ha mandado ya uno jamás aguanta aqui en finca. Chut, tio. Tienes finca a ver. Tienes que estaba yo ahí carrileando al equipo en la agencia. Madre. Pues ya ha visto todo lo que me ha dado. Me estas desesperando, te lo juro. ¿Y tu? Wow, desesperación total, tio. No, eh. Me estoy poniendo nervioso. Eso me pasa a mi. Si me pongo el peso yo solo imagínate. Es porque no tenis sabidurías en el día. Joder, tío. Me quita el arma. Madre. Estaba bien que se lo ha quitado. Me meo, me meo. Tengo lanzadera, me voy ya. Esa es la tuya. Si, si, si tengo una. No vuelvo a caer aquí. Si. No, no, no. Me voy sin comer. Que no, no. Que con toda la gente que hay yo me agobio. Mejor así que luego. Claro. Luego duramos. Luego duráis allí con los bichos esos. Mira, mira, gente. Vosotros más que nada, porque a mi me de guay. Yo enseguida. Vamos 108 aquí y hasta ahí lo soluciono. Pero vosotros. ¿Qué ha hecho que hay allí? No sé, pero estoy mirando lo que también ya hace un rato. Eh, tengo el meo. ¿Es gente o no? Si. Si. Mira, me sigo yo, ¿por qué vas tú? ¿Dónde es? ¿Por qué hice cuatro por toda la casa? Pues que te van a poner a agarrar. Te lo digo. Aquí dejo una M4. Se va que a preparar, creo. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se ha ido? Qué va hasta aquí. Qué va hasta aquí. Qué va hasta aquí. Qué va hasta aquí. Nos ha puesto una tenida de C4. Nos ha puesto al menos diez. ¿Dónde está ahí? Está arriba del T0. ¿Es imposible si arriba del T0? Ya lo he visto, lo he visto, ya lo tienes Míralo, 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 míralo Míralo, tío cagao Míralo, tío cagao Míralo, tío cagao Ando Baja, baja, baja Espérate, cógelo, cógelo Ese, cógelo, cógelo Madre mía que se ha ido Hombre, que se ha ido Me voy a ir a la lanzadera, eh Te voy a preparar ¿Para dónde? Sí ¿Quién me pone la esta? En la lanzadera No tengo madera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, José? Ahí, en la mierda esa, no te acuerdas que había José Juan Eh, José, entero barretón ¿Eh? Este es mío No, barre, estoy viendo ¿Eh? Todo va al pecho Pacho Hijo de puta Gente, gente Bueno, ¿dónde estáis? Está la gente, recluí Está temblando, ¿eh? Es Lolito, ¿eh? Está arriba Está arriba, Javi Es Juan, ¿eh? Lleva la skin de Lolito No, Cerca, Cerca, Cerca Cerca, que lo ha matado yo, Cerca ¿Pero qué quieres? Cerca Vale, vale Cerca que me voy, ¿eh? Cerca, que me voy, ¿eh? Cerca ¿Cómo te voy a dar 10 barres? Vale, parece que lo ha matado yo Me voy a poner la lanza de grande Hola, me llevo pa' subir Hola, Ramón ¿Dónde la pongo? Ahí, tonto, pa' arriba Gente, gente, caro Gente, gente Ahora se va a desligar Y se prepara, y se prepara No quitarme las cosas, ¿eh? No, no, no se haya amarrado Yo solo quiero una cosa El barre es pa' ti Pero las balas Me han disparado, me han disparado ¿Y las balas de barres? Me llevo Sí, sí, llevo Sí, has cogido un montón No, 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 no me has podido Déjame, choco, que me están peinando las gafas No te regalo más donde pega, ¿eh? ¿Te has pido? Nada Está por la izquierda, por la izquierda Te he quitado 32 Esta es la puta paja, ¿no? El ha amarrado ese, ¿no? Sí, tío Vamos a irle, vamos a irle Loco, pero todos los que hay aquí Vamos a irle Vamos a irle ¿Sabes qué pasa? Casi nos ve Me han pescado Se me acaban de matar con una pesca Tiene más gente Os va más gente Os va más gente Hay muchísimos Puto gacho de Dios Ataquear, tío, gracias ¿Habéis puesto lanzadera? No, no No Creo que tiene ahí como 50 chapas Sí Bien Bien Dice Dice Ha caído ahí Hay uno de rosa que no para de pescar como de noche No para de pescar, te lo he dicho que estaba pescando mierda ese Qué disparo, te matan los paquetes Hay una escena ahí, madre ¿De esa escena? ¿Qué escena? ¡Suscríbete! Estaba un sobrío, un gorrión . . . . . Ya no la ría Ya no la ría ¿Si? Quiero un algar de Disney A la rima Esta chula de pollo ¿Qué es la del ajito? ¡Guau! Estamos de lado, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Coplí yo? Sí, de aquí ¿Tú y yo? Es posible ¡Joder! ¡Gano! ¡Gano esta partida y me voy! ¡Que va a ganar! Espérate, lo pego a lo superior ¡Gano! No he visto un pauta muy entusiasmado ¿Estaba dado que hora en tu casa, Ramón? ¿Eh? ¿Estaba dado a que hora en tu casa? ¡Gano! ¡Gano! ¡Vamos uno para abajo, eh! ¡Gano, gano, gano! ¡Mátalo, mátalo ganando! ¡Gano, gano! ¡Gano, gano! ¡Gano, gano! Hay tanto a reanimar, Ramón, que... Hay gente, no se puede... Viene uno, viene uno, viene uno por la puerta, viene uno por la puerta A lo mejor ya me está Me va a quedar en la puerta Hay una aquí en la casa, ¿la vamos? Claro Qué miedo Eh, se está echando, ¿no? A un tiro, tío No, 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 no No, no, no No Pa' todos los que hay en parque Mi escopeta no me gusta nada Hay montana en parque Te vas a saber si lo que has Este es un mini Lleva arma ramo Esto es lo mas poderoso que tengo Quita curame Aguanta mani tio eh Tio donde esta el pane y tu Vamos para allá Estan hinchandose a porrazos con alguien Gente gente No esta un tiro eh Uno muerto Yo muero si no tengo nada Me agarro tio no tengo mas de nada Hay uno ahi a un tiro Tremata no Vale ya ves cometa No 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 llevo ni vale No llevo ni vale Esta blanco Puedo ver Pero es pedaz A ver Como lo creo que el lidero Adiviné muerto Hoy No No creo que me puedo tirar, tío, tío. Mientras la gente juega Fortnite para ganar, nosotros vamos a hacer la tortuga. Ahí vamos. Ay, me muero yo que soy el amarrado, tío. Ya, tío. Es obvio que se pongan a reanimar, tío. Me reanima ya, gente. Uy, sin vales. ¿Y qué? El fusil. No, yo tampoco. No, 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 da igual. Tengo 60, ¿vale? Ah, que cara tira venda, en vez de curarte. No, Fren, tenes que curarte tú. Ah, te cura a través. Que no, que no, que me tiro. Que va, tope, retrasado. Que va, tope, retrasado. Se me ha puesto ahora. Madre mía, que es barso, tío. No te he tirado venda. Alguien te tinta. Alguien te tinta. Tío, tío. Se va a un barret ya, tío. Ahí está. Dejale al rey al barret. Anda, déjame a la mía, anda, que si es que lo manejo. Ahí está. Ahí está. Se ha caído. Aquí hay a caos mío ahí, si no lo han cogido. ¿Abajo habrá algo? No. No, porque llevo una caos y ahí se ve que han... Todo es cuestión de nuevo. ¿Qué pasa si entro y rompeis el cacahuete? Sí. ¿Dónde vas, puto? Yo me voy para el camión. Eh, tranquilo, 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 nervios. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que te hago? No le da, tío. Tengo que rematar ese. Tengo dosis. Tengo dosis. Tengo dosis. ¿La gente viene o no? La tormenta duro Si ¿El life caught that? ¡Mua! 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 ¿Tú no estabas bailando hace poco en el suelo conmigo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se baila? ¡Mua! ¡Dicho que! A esta altura con una táctica gris Te lo digo Yo la llevo gris Es lo mejor que tengo, una táctica gris Y con 6 bales Yo con 10 Pero me he sobrado Yo no llevo ni escupiendo Vamos a la mierda esta, a la agencia Seguro que gente Voy a la lanzadera ¡Mira gente! ¡Mira gente! La agencia Vale, pero ahí no falles Están arriba ¡Arriba! ¡Uh! ¡Uh, bananón! ¡Uh, bananón! Si te quedas otra vez quieto No jodas que es una puta nana Ya te lo digo Sigue arriba No, se han tirado gris Están peleándose El escopeta gris Los mato, está aquí yo ¡Marquete! ¡Marquete! ¡Sí! ¡Buah! ¡Guerra! 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 Yo quité a 100 a 1 Todavía no has llegado Es al fallo este ¡Guerra! Pideos no las venda Están andando por aquí Están aquí abajo Están abajo Sí, abajo del todo ¿Dónde están, tío? Están aquí abajo, tío ¿Dónde es? Joder, no me cierra la pared Bien cerrado, tío Estoy llegando No está No estoy, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tormenta, loco? Tengo una lanzadera, eh, Sergi ¿Dónde está? Tengo una lanzadera ¿Dónde está? Tengo una lanzadera ¿Dónde está? Pues... Voy a coger las chapas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde es, tío? ¿Dónde es, tío? Hostia, a mí también me ha liado un botón. Deja un botiquín, un botiquín. Un botiquín, tío. Tu barra y todo eso, Ramón, me lo he dejado todo. Aquí balas de Franco lleva, eh. Sí. Ya, botiquín. Uno. Ahí. Sí. Toma. Ya es de donde la alba. Y con unas ganas locas encima. ¿Por qué va? Ah, por qué es por el barro. Se habrá ido, yo creo. Ah, lo he visto de aquí. Dios. ¿Lo has dado? Qué buena. Buah, que si lo ha dado. ¿Hay otro? Sí, más, eh. Hay cuatro, hay cuatro. ¿Qué? Me lo ha dado? No. 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 No, no. 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 Venga ya Tío, pero todavía coge más rea con el bazooka Mientras voy volando Nada es que sabe construir la gente Chau, puto árbol, tío Ah, es que esto es una mierda ¿Cómo me voy a dar si voy volando, tío? Qué es falso de juego, de verdad ¿Qué quedan? Queda otro grito de juego Queda ah 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 no me lo creo no me he dejado de subirme al árbol tío ya va volando uno por la derecha que queda mas piajo este no me deja poner cambiar de materiales tío pues tío esto que malva es esto tío que disparate miro miro uff se venia el piñazo que no se vea ni jugar pega el flancazo y te metes por ahi claro todavía no ha puesto ni un material ya 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 Gracias. Gracias. Dale que entendiste. Dale que entendiste. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha quedado pillado esto o qué? Se ha quedado pillado así hay que salir. Se me ha metido. A mí se me ha salido. Se me ha salido. Ahí se me fue. Vamos a mirar a la vez. Me dijo. A ver si es mejor que Ramón. Porque van aquí. Joder. Vaya tela mi Ramón. No. Porque si no con el treno. No, tío. Es que sea rápido con el dedo. No. Si mette o no? No la leto. No la leto. A ver si es necesario. Vamos a dar la última. Oye, que sueño. Andaba a entrar, ¿no? Sí, tío. Dios mío, qué ganas. Ya te lo digo. Dios mío, qué ganas. 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 Un mal fallo este, tío. Otro, otro ahí dentro, eh. ¿Me lo habéis hecho? Ahí más, ahí más, ahí más. Abajo. Da un tiro, tío, que no muere. Mira, 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 esto es vergonzoso. Paras. Están los dos a un tiro, eh. Le he quitado el escudo, eh. Venga, ya. ¿Y este dónde sale ahora, tío? ¿Qué? Este de aquí abajo, tío. Te roto, ¿eh? Riqui, tío. ¡Woo! Estaba recargando las armas, justo me ha abierto. No, chico, me voy. Venga, Javi. Falso. No hay que irte nada, no hay que irte a tuvo. Es el cono que voy. ¿Qué? Andal, la listo. Andal, la listo. Dale, Nando Da serio, Maker ¡Gáme! ¡Gáme! ¿Qué? No tienes, nalga y te distas, nalga y te distas. Nalga y te distas. Nalga y te distas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha salido solo poner este aparelto Y encima me fumo el escudo delante de todo tu trompa ¿Tal por ahí la ringe le da a donde se va al pelo? Pues si, tío, si va solo a su ritmo He creído mal He ido pa' allá ¿Cómo se meten por el barret, no? ¿Eh, dice? ¿Qué? ¿Cómo se meten por el barret, no? ¿Qué? Los disparos están debajo del suelo, claro Bueno, hay uno por aquí, hay uno por aquí Hay uno por aquí No, es que se lo he dado yo No, es que se lo he dado yo Y yo lo he llevado reventado del camino Me quito su escupeta Pulsando Que no te quiten a la ceja Vamos a poner el foxy Tengo que abajo de gente, ¿eh? Dejadme, dejadme el AK Joder Vamos a poner esto, ahora hay que coger Me tiras sin vuelo, sin vuelo No lo remateis, no lo remateis que no lo podéis coger el Hoshi, ¿eh? Tenéis que coger uno y subirlo y hacerlo No Lo vuelvo, lo vuelvo, lo loco Me está volviendo loco a mí ¿Qué estáis haciendo, tío? Tengo otra aquí Me ha reventado ahí No me remateis, tío, ábreme Aguanta, Nando, cúbrete, cúbrete Nando, cúbrete Cúbrete, cúbrete ¿Qué estás a aguantar? Buah, le has limpiado al otro, tú A ver, a ver, a ver, está vivo, ¿no? A ver, está vivo, ¿no? A ver, le dices ¿Qué contigo? Riño Está un tiro, tío Está un tiro aquí y no muere Pero un tiro literal, ¿eh? Eche, eche con uno ¿Qué freaky qué es? ¿Qué freaky qué es, loco? Son dos, cabrón Claro Venga ya, tío ¡Venga ya, tío! ¡Que no me construye! Tío, fiqui, chaval, este paño Más allá, tío, con los malos que eran, colegas No te sabes editar, ¿eh? Putas ratas, tío, de mierda También se edita yo Capullo, ¿quién no sabe editar en este juego? Esto es lo más fácil que hay Sí, pero cabrón, sabe moverte, ¿eh? Chist Ah, tío, niña ¡Aquete, pote, 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 pote! La hostia bug dadi ¿Homás de guardar? Hazme la última y me voy a hacerme la c Yo a la última y me voy a ver la semifinal de copa ¿Qué serie? ¿Qué serie? ¿Qué? ¿Qué? Esta es el final de copas No, espera, las tienes, esta no ¡Dios! Mira eso, riño Eh Es que la vea ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, señor! dejo la cara a caballo no te le he hecho ni un arma tío, ni un arma mira y la coges tío, que fuerte tío, que degenerado tío nada tío, todo venda y tu mierda hay que ir para allá, hay que ir para allá hay gente también hay armas para mí o no aquí venda hay gente aquí, no me lo creo mira me mata garo no se vio en el balcón, polla me oigo en su posición, venta bala viene otro, viene otro no tío, no no que ratas son tío, de verdad eh a la duro este que lo no he ido manado otra rápida dice y la riño si ah, que te han limpiado no hay arma, ni hay nada madre mía lo que dura este y me levanté se la pasa tú se la pasa el Viti lo que te pasa a ti, Fernando y me dice el Viti ¿eso qué es, tío? que melones, tío oye, todos del Mallorca le habrán bañado las perolas cuídate fíjate oye, a ver que siempre es el mismo, tío ahora dirá, es para llegar antes no me lo creo, tú pensando que estáis vosotros conmigo no me ha dejado llevar la palla porque estoy una semana sin pegarme palillo y estoy bien así y se llama Liban y me ha escuchado es una palla no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo madre mía llego de la red ... ... ... ... ... ... Me arma. a 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 que es la de tambor? que es la de tambor asi hermano? oa la de tambor flipar que es la de tambor? que es la de escaleras que es el niño de tambor con una dorada que es el niño de tambor con una dorada que es mi hijo de puta de chaca dice dice que no es no ando eh vale 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 viste viste que tenemos una trompa y la ficha ahi hay un mapa hay un mapa aqui ahi tengo un botiquito hay un mapa 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 me cago en la puta que no me cago hay un mapa no se estaba esperando de a ti cuidado como me tenia asi la mierda las mierda estas tio me he amarrado es que no se me abre nada ni va nada ¡Ah! Están disparando Madre mía la que está arriba La que me ha pegado Arriba No se ha bajado A tu izquierda Abajo tuya Jójame el fiche Me reanime el cono rápido Porra animal, mira, me mete a un po' Uy vaya Chaval, como editan Cállate, me ha dado, me ha matado Me da aquí una bala, a ver No, no, no te vayas Me está bien a salvarme, cazón Me meto aquí, hermano Me meto, me meto, me meto abajo Dale, dale O sea, dice, dice que te sumo Rápido Eso Quítate que como aparezca uno vuelo por la tubería Yo, tú y a todo el mundo, eh Tengo un mini, tengo un mini Mini, mini, yo, mini, yo, guardáselo ¿Nos quedamos por aquí, de la chancarilla o qué? Te lo digo ¿Dónde vas, dice? A buscar, a buscar venda o algo, tío Así es, no, nunca había más La aventura Tiene que ir, ahí, un cofre Anímame, cono Bueno, tío, chocate ya, tío Sí, sí, espérate, me probo, me probo Están arriba Aguanta, eh Aguanta, me curo Y como van a ir a por ti Ahí va la riña, para afuera Derecha, derecha, tenemos una arriba Lo he reventado, tío Y otra izquierda Entro, dice, entro, dice Entra, entra, entra No, hijo de puta, no me remates Que me remato No, mola por la cabeza Por los aidoeiros Estaba a punto de llegar la gloria Tenemos una arriba nuestra, eh ¡Dios! 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 ¡Qué tres pepilazos has pegado, tío! ¡Dios! ¡Están cí! Dios, que me viene con el asco En la espada ahora, ¿no? Dije que no se le va a llevar La he siempre, cabrón Entra, tú, yo Me quedas sin balas de escopil Después de esta palla, ya, ¿no? Pues bueno, con medio de ver el pulpo El salvo, ¿no? Ah, sí, sí Está recargando, es más ¿Y qué? Sí, me viene aquí con la gafa de lado Dale, mini Rariño ¿Toma? Sí, toma Entré No lo creo No hagas dos mini Te reanimo, te reanimo rápido Y cojan un arma Aquí te he dejado los mini Hay un escarp por ahí, ¿no? Vale Hay un escarp por ahí, ¿no? Sí, sí, hay de todo ¿Dónde está el puto más rabo ese, tío? ¿Lo ves? Están metiendo también, desde el otro lado Está curándose Está metiéndole desde el barco Está un tiro, tío, ese Y esa granada Está que me ha pegado con la granada, tío Detrás, detrás, detrás Detrás solo No me lo he amarrado ese por ahí, tío Yo detrás, ¿eh? Más gente todavía por allá Estoy muerto ¿Qué edad? Mucho 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 Oh, eh Está muy pesado, tío Derecho tiene uno ¿Qué edad? ¿Quieres? No Oh Ah, ese otro Pero, pero, ¿cuántas quiere el otro, tío? Ay, calla Qué falso, tío Qué asco de juego, tío ¿Va a estar la jena? Sí Voy Ya no vamos a jugar, ¿no? No Gracias por ver el video.